Con la finalidad de combatir la obesidad y el sobrepeso infantil, la Delegación Veracruz Norte del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, invitó al público infantil y juvenil a inscribirse a las clínicas de acondicionamiento físico y fundamentos de Tochito Banderas, IMSS NFL Play 60, a realizarse el próximo 10 de julio en las instalaciones del Centro de Seguridad Social de la ciudad de Coatepec. Durante la presentación de estas clínicas de acondicionamiento, el delegado de la institución, Antonio Benítez Lucho, tras ser cuestionado sobre la posible privatización del IMSS, afirmó que estos solo son rumores malintencionados. Yo te lo puedo decir con la certeza y la confianza, claro que no. El Instituto Mexicano del Seguro Social es una institución que tiene 72 años, hay una ley federal del trabajo, hay una ley del Seguro Social, no entendería yo a este país sin el Seguro Social. Son rumores, te lo digo y lo digo con toda la amplitud que el caso requiere, rumores infundados, rumores maliciosos. En cuanto al tema del hospital en Jalapa, que se empezaría a construir a principios de este año, el delegado detalló que la donación del terreno La Florida, predio ubicado entre Jalapa y Coatepec, ya fue oficializado en la Gaceta Estatal, por lo que en breve se estará presentando el proyecto ejecutivo a la dirección del Instituto en la Ciudad de México, y una vez aprobado, se comenzará la construcción. Quedó concretado, ya está en la Gaceta Oficial del Estado, ya se debatió, ya autorizaron de un hospital de 144 camas. Las 144 camas en Jalapa creo que es una necesidad, va a estar ubicado en la zona conurbada Coatepec, en Jalapa, el predio se llama La Florida, La Florida son 5 hectáreas, 500, 5 hectáreas y media. Depende primero de que nos autoricen el proyecto ejecutivo, el proyecto ejecutivo, pero dentro de las prioridades del Instituto Mexicano del Seguro Social está.